Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un primer capítulo de GTA Online Donde vamos a intentar hacer un reto, y aquí me tenéis con mi careto Y vamos a dar unas vueltecitas, vale, que lo sepáis Aquí de JT comentando ya lo sabéis, como siempre Entonces vamos a coger este coche, ya tenemos una little estrella Lo que viene siendo una pequeña estrella que nos vienen a buscar Y vamos a salir derrapando así, dándolo todo Entonces, ¿de qué se trata este reto? Pues básicamente, es un poco copia de Luzu Pero no quería decirlo, pero digo, bueno, vamos a hacer Bueno, básicamente lo que se trata de esto es de coger un maldito caza Y con este caza irnos a la noria Tirarnos desde lo más alto del caza donde podamos Y caer en la maldita noria Así que vamos a intentarlo, saltamos, perfecto Entonces lo que vamos a hacer ahora básicamente es coger el maldito caza Que esto a veces es difícil y a veces es fácil Y todo depende de la suerte que tengas ese día Entonces vamos, de momento parece que no está tan mal del todo Que vienen, que me disparan Vale, perfecto, vamos a intentar coger el caza Que lo tenemos por aquí a la izquierda Vale, 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 fantástico Madre mía, chaval, ¿cómo conduzco, tío? Bueno, como se nota que me están poniendo multas últimamente a casco porro Pero bueno, es lo que hay Así que vamos a dejar el coche por aquí, más o menos por aquí Fantástico, salimos Y soy un poquito manco para salir, ya lo veis Pero bueno, son cosas que pasan en la vida Así que vamos a salir de aquí, vamos a intentar coger el maldito caza Y que cuando salgamos con el maldito caza No nos den un tiraco en todo el culo Porque nos pueden joder por la vida Así que vamos a salir de... Vale, 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 para arriba, para arriba, para... ¡Uy, qué tío! En la Xbox 360 esto no ha costado tanto Vale, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Que viene, que viene, que viene, que viene Vale, 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 vale Vale, me ha dado, me ha dado, me ha dado Vale, me ha dado, bueno Creo que podemos, podemos llegar Podemos llegar Creo que podemos llegar Creo que podemos intentarlo, ¿no? Estamos un poco en llamas Estoy, estoy que ardo, nena Estoy que ardo, nena Bueno, primera persona Como mora, tío, la primera persona, ¿eh? En este juego, tío Desde que lo han cambiado Desde que lo han puesto para PlayStation 4 La verdad es que es la leche Así que vamos con la next gen A darlo todo E intentar llegar ¡Uh! Que me caigo, que me caigo Que me caigo Madre, madre mía Madre, no, no, no voy a llegar No voy a, creo que no voy a llegar Lo que quiero es llegar al pier Y no voy a llegar Voy a poner las ruedas A ver si puedo hacer un aterrizaje forzoso No, 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 no No tiene pinta de hacer un aterrizaje Salto Salto, salto, salto Salto Vale, para caídas Perfecto Se, se, se Vuelo por los aires, tío Madre mía Madre mía Vale, 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 vale Yo creo que Yo creo que voy a sobrevivir Madre mía Vaya caída más buena Vale, y ahora me pego Vale Con la caída más buena que he hecho Y ahora me pego de morros Así que vamos a intentarlo de nuevo Vamos a coger el coche de nuevo Y en un segundo volveremos Así que Hasta ahora Perfecto Pues ya estamos aquí Acabamos de coger un coche Súper estupendo Y vamos a intentar coger de nuevo el caza Y por qué vamos a intentar coger de nuevo el caza Porque básicamente queremos hacer este reto Este maldito reto Y el primer capítulo va a ser épico Porque de momento La primera vez Nos ha salido un poco pocha Y tenemos aquí un fondo súper guay Con estrellas Con, no, con estrellas Sí, con estrellas Tenemos estrellas Tenemos un fondo con lila Sí, con un cielo lila muy chulo Así que vamos a intentar coger de nuevo el maldito caza Y que nos lleve a la parte del pier Donde vamos a intentar saltar Y caer en la maldita noria Que esto va a ser complicado Bueno, ya lo sabemos que va a ser complicado Si no, no sería un maldito reto Así que vamos a intentarlo Y este va a ser el primer capítulo del reto Si lo conseguimos en el primer capítulo Pues, hombre, va a ser épico Y si no lo conseguimos en el primer capítulo Pues, bueno, lo tendremos que seguir intentando Así que vamos a coger el caza Importante Perdón Ya, ya Yo os lo he dicho antes, ¿no? Que soy un poco manco Saliendo del coche y cogiendo el caza Bien, perfecto Entonces, bueno Soy un poquito más o menos Como viene siendo mi personaje de GTA Es decir, me echo más o menos A lo que viene siendo mi imagen y semejanza Vamos, vale Dispara, 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 vale Oh, tío Que no, que no, que no Que no, que no Vale, vale Subimos, subimos Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Que vienen, vale, vale Gira, 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 gira No vaya a ser que ven Vale Vale, vale Yo creo que lo tengo Lo tengo, lo tengo controlado Lo tengo controlado Lo tengo controlado Perfecto Tengo el caza Tengo los misiles Y a partir de aquí Lo que vamos a hacer es Lo más importante de todo Ir hasta el pier Que, bueno Primero Vamos a hacer un punto de la policía Vale, perfecto Entonces vamos a dar la vuelta Aquí a la izquierda Y vamos Vamos a dar el pier Vamos al pier Y vamos a subir A lo más alto del mundo mundial Con este estupendo fondo Que nos acompaña Esta estupenda tarde Noche Vale Con estos fondos lilas Con estas nubes estupendas Con estos disparos Que estoy pegando Que ya sabéis Que a mi me gusta mucho Pegar unos disparos Cuando cojo un caza Mi maldito petea Así que De momento Vamos a hacer el ritmo El ritmo de la noche Vale Tenemos aquí Lo que viene siendo la ciudad Es que queda precioso Tío Me encanta Tío Como queda la maldita ciudad Por la noche Nos hemos deshecho De las estrellas Tío Pero es que rápido Que fácil Disparo Tío Es que me gusta disparar Me gusta disparar A partir de ahora Que lo sepáis Es que me gusta disparar Así que Bueno De momento Por aquí Más o menos Más o menos Lo estáis viendo Aquí al fondo Vale Y entonces Cuando llegamos Más o menos A la altura Vamos a intentar Subir el máximo posible Y tirarnos en barrera Vamos a soltar el caza Y nos vamos a intentar Pegar una castaña Con nuestra noria ¿Por qué? Porque queremos Subirnos en la noria En el momento que muramos Así que vamos Para arriba Para arriba Para arriba Como si no hubiera más allá Que bonitas las estrellas Hasta el infinito Y más allá Vamos hasta el infinito Vale Vamos a intentar Cuadrar un poquito Porque estamos A tomar por culo Así que vamos a intentar Caer encima De la noria ¿Cómo vamos a intentar Caer encima de la noria? ¿Si vas a morir? Vale Ya lo sé que voy a morir Pero quiero caer encima De la noria Y empezar a dar vueltas Mientras muero Así que Vale Creo que un poquito Un poquito más para arriba Un poquito más para arriba Un poquito más para arriba Más para arriba Vale Un poquito más para la izquierda A la izquierda Izquierda, derecha Left, right Follow the leader Leader, leader Follow the leader Sígueme Vale Vale Yo creo que Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo Creo que por aquí Estamos bien Creo que por aquí Más o menos Estamos bien Hemos subido lo suficiente Así que vámonos Vamos Vamos a intentar Ponerte bien Vale Perfecto Que caída libre Más estupenda Y por la noche Con estas nubes Con este cielo Estrellado Que nos acompaña Que nos lleva Al más allá Así que Vamos A por ello Como diría Iker Jiménez Bienvenidos A la nave A la nave No A la nave Del misterio Donde Un tío loco Va a caer Y caer Y caer Hasta que se encuentre Con una estupenda Noria Yo creo que voy Más o menos bien Vamos a intentar A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Perfecto Con la vista De esta en primera persona Como que mola un poquito más ¿No? A ver A ver A ver Yo creo Por aquí voy bien ¿No? Esto es la Noria Esto es la Noria Esto es la Noria Tío Que viene la policía Tío Pero como viene la policía Si me estoy tirando Un paracaídas Tío Vale 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 Yo creo que bien ¿No? Más o menos Vale Si 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 Yo creo que Voy encajado Voy encajado Tío Vamos a Vamos a conseguir el reto En el primer capítulo Tío No puede ser Tenemos una Noria Ahí Mírala 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 Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Vamos a por ella Vamos a por ella Vamos a por ella Que subo Que subo Que subo Que subo Que subo Que subo Madre mía Madre mía Madre mía No 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 Va Va Que putada Tío Que maldita putada Tío Yo quería llegar a la maldita Noria Me cago en la leche Ya parezco Que ha llegado Bueno Hemos estado Muy a puntito Vamos a intentar hacerlo En próximas ocasiones Ahí tenemos nuestra estupenda Noria Que lo sepáis Ahí la tenéis Y Aquí me voy a ir Despidiendo Con mis estupendas Armas De hombre Vamos a A pasar un rato Con estos indigentes Porque tal y como está la cosa Pues casi que sí Y bueno Tienen una pequeña Hoguera Que me encanta Se están calentando las manos El otro se está echando un piti Y yo Me despido por aquí Y si os ha gustado el vídeo Como os digo siempre Me gusta Favoritos Nos vemos en el próximo capítulo Y ya estoy que ardo Así que nos vemos en el próximo Un saludo Y chao chao